¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la Sala de Redacción de la Prensa Agráfica y estas son las noticias más importantes de este miércoles. Ocho dirigentes de tres sindicatos de la Corte Suprema de Justicia fueron acusados por promover desórdenes públicos y ejercicio violento del derecho. La Fiscalía de El Salvador los procesa por cuatro hechos ocurridos en diferentes fechas, tales como cerrar los accesos a las instalaciones de la Corte Suprema, difundir mensajes en redes sociales llamando a la insurrección popular y evitar la realización de audiencias y diligencias judiciales. El fiscal general Raúl Melara aseguró que presentará la solicitud de antejuicio del diputado Arturo Magaña la próxima semana por el accidente de tránsito en el que se vio involucrado y por el cual una persona falleció. Melara declaró que la solicitud no se realizará esta semana porque están a la espera de análisis de medicina legal. Asimismo, el fiscal hizo un llamado a la Asamblea Legislativa a discutir una reforma para que los funcionarios no tengan fuero por delitos comunes y se evite que algunos casos queden en la impunidad. Nuevas Ideas es el partido que más coaliciones quiere tener para competir en las elecciones municipales y legislativas de 2021. El partido tiene la gran alianza por la Unidad Nacional Gana a Cambio Democrático y al Partido de Concertación Nacional PCN como sus principales aliados. Con Gana Nuevas Ideas quiere ganar dos grandes alcaldías municipales, San Salvador y San Miguel. De la misma forma, con el CD, el partido también busca quedarse con alcaldías en más de 60 municipios de otros 12 departamentos. Y la Presidencia de la República lanzó a través de la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador una oferta de compra por más de 119 mil dólares para equipo informático, radial y de televisión. En las compras, las instituciones estatales colocan el objetivo por el que quieren adquirir los productos o servicios que cotizan. Sin embargo, este no es el caso de la mencionada oferta. Asimismo, el Ministerio de Hacienda ha reportado una caída millonaria en los ingresos estatales debido a la pandemia por coronavirus y mientras está en un periodo preelectoral. Con este contexto, la prensa gráfica buscó la justificación de la compra. A través de su cuenta personal de Twitter se intentó establecer contacto con la secretaria de Comunicaciones de la Presidencia, Sofía Medina, pero al cierre de esta nota no se había obtenido una respuesta. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Nos vemos mañana con más información como siempre. Hasta pronto.